Nena que esto le va a hacer el pati cure Nosotras estamos aqui en el estupi spa Esto es el estupi spa del estupi pati cure Y lo vamos a hacer bien Nena si este es su color favorito Si nena que es que cuidado como usted se pone hasta aca Que es que le va a pintar las uñas a usted A ver si me corta bien Ay por que se traga Por que se traga el esmalte Vean Seguro me va a comer eso y me va a enfermar El esmalte no es para que lo trague No espere Pongame el Ahí eso Vean Si nena porque es que usted tiene que ser una gallina regia Como si que usted es una gallina famosa Y con esas uñas así No se vaya a dañar el pati cure No se vaya a dañar el pati cure Vean le estoy diciendo a usted no sea rebelde Que se espere que Que se espere que Que se espere que Copetona yo le doy un dulce Yo le doy un maíz pero usted se quieta Yo le doy arroz ahorita Le picó el chunche No se vaya a dañar el pati cure Pérese Es que ella se quiere dañar el pati cure Quien le cuesta unos millones Ven a ver que le recunda acá Quieta Que es que vea como le están quedando las uñas Quieta, quieta Las uñas apoteósicas Que es que ella se me quiere comer la Vea como le quedó Ay amor Ay amor por favor reacciona Venga amor que tiene el pico untado de pintura Ay la copetona es una rebelde Eso Ay mua Mi amor preciosa Voy a pintar la otra mano a la copetona Pérese que falta una Mija es que ella ama el color naranja Pérese Falta sigue esta Sigue esta Quieta Quieta amor Eso Vea que es que enséñale Venga amor que se va de culo Se cae Ella es cerca Voy a echarle otra capa Que es que si le ven las uñas a la copetona Mira esta apoteósica Venga le voy la otra pasada aquí Y ya rapidito para que se vayan por allá A escarbar los tierreros Y ya Ahorita así Ya nena Le unté este mami Ay que es que se que va a poteósica Muestrame una uña aquí Que es que ya se dan una Que es que ya se dan una Se la va a arreglar Quieta Ya nena Ay mirele la uña Ay que es que esta uña preciosa Amor su primer patecure Que es que nena El primer patecure de la copetona Esta muy orgullosa de ti Muy juiciosa nena Es que esas uñas preciosas De mi bebe hermosa Ay lindas Lindas Que es que este tiene mejores uñas Que las que están Que es que sus seguidoras En la instagram amor El primer patecure del fútbol